El Archivo General del Estado de Yucatán fue sede de la cancelación que conmemora el primer día de la emisión del timbre del Palacio Postal. En el marco de los 111 años de este edificio histórico del Servicio Postal Mexicano, Enrique Antonio Sosa Mendoza, director de AGEI y demás autoridades realizaron el sello de la estampilla relativa al efeméride. El sello postal tendrá un tiraje limitado de 100.000 piezas, de las cuales solo 3.000 serán repartidas en la entidad con un costo unitario de 15 pesos. La muestra es una colección que forma parte del 75 aniversario de la Fundación de la Unión Postal Universal y consta de todas las estampillas emitidas en el mundo por los países pertenecientes a esa agrupación. La exposición numismática se caracteriza por mostrar timbres de mujeres históricas en el marco del Día Internacional de la Mujer, dentro de las cuales destacan Frida Kahlo, José Fortis de Domínguez y Juana Dasbaje, además de mestizas de Yucatán. Esta exhibición estará abierta en la GEI de 8 de la mañana a 15 horas y finaliza el miércoles 21 de marzo. Con imágenes de David Villalobos, Notivisión.